Señoras y señores, Maritrín. Señoras y señores, Maritrín. Señoras y señores, Maritrín. Señoras y señores, Maritrín. Miedo me dan las palabras de todo aquel que no duda. Y me asombra la firmeza con que habla el que no escucha aún. Entre la lluvia y el viento, ando buscando el silencio. Reina de compasión, lucero hecho de encargo, odio tu procedencia y todo tu falso halago. Pues a las lluvias y bien, no engañen tus aspavientos. Qué fácil es, déjase arrastrar, negarse a luchar por la libertad. Qué simple es, sentarse a pensar, dañar y criticar siempre a los demás. Qué fácil es, déjase arrastrar, negarse a luchar por la libertad. Entre la lluvia y el viento, nació el primer desacuerdo. Entre la lluvia y el viento, nació el primer desacuerdo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. No voy a hablar porque lo mío no es hablar, sino cantar. Cantar una canción hermosa, una canción de amor, la más bonita que se ha escrito nunca. Muchos de ustedes la conocen, hay miles de versiones y yo la llevo cantando años y años. Y nunca me cansaré de decir que déjame ser la sombra de tu sombra, la sombra de tu mano o la sombra de tu perro. Pero, pero no me dejes. No. No me quittes, no me quittes. No. 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 Quitte pas Quitte pas Je t'enventerai Des mots incensés Que tu comprendras Je te parlerai Des ces amants-là qui ont Vu te voir Le corps s'embraser Je te raconterai L'histoire de ce roi Morte et n'avoir pas Pu te rencontrer Quitte pas On ne quitte pas On ne quitte pas On a vu Souvent Enjaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Il est paradis Des terres brûlées Donnant plus de plaies Qu'un meilleur abri Et quand les îles flamboient Pour que le ciel flamboie Le rouge Et le noir Ne se poussent T'il pas Ne quitte pas Ne quitte pas Ne quitte pas Ne quitte pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler Je ne vais plus parler Je me cache là A te regarder Danser, sourire et A t'écouter Chante et puis rire Laisse-moi devenir L'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien Ne quitte pas 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 Gracias. 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 En silencio mi derroca, te ofreceré, te ofreceré, mis treinta años y un día, mi miedosa valentía, y un te quiero en voz del viento, te ofreceré, te ofreceré. Por ti voy besando los perdones, por ti, por ti, escondiendo los errores, por ti, por ti, arrancaré una a una, las cuerdas de mi garganta, si no suenan para ti, por ti, me olvidaré de mi nombre, de mis señas cuando y donde, y que fui antes de ti.